Se ilumina como de día. A ver si punto rojo es la cama, está cerrada. A ver si punto rojo es la cama, está cerrada. Está cerrada. A ver si punto rojo es la cama. A ver si punto rojo es la cama. A ver si punto rojo es la cama. A ver si punto rojo es la cama.